Estamos en plena temporada de navidades y es la época de chocolatadas, muy ricas, pero no cualquier chocolatada es buena para tu salud. Hoy te voy a demostrar cómo hacer una chocolatada riquísima y saludable. Me gusta preparar mis chocolatadas con cacao. El cacao es 100% chocolate negro que está lleno de antioxidantes y fitonutrientes, los cuales se han demostrado en disminuir las enfermedades cardiovasculares. Para preparar la super chocolatada todo lo que tienes que hacer es calentar una taza de tu leche preferida, agregar dos cucharadas de polvo de cacao y una cucharadita de azúcar y en el toque final un poco de canela. Bueno, para más información en cómo usar superalimentos visita wholebodyreboot.com